Bueno, ¿quién es la más antipática o antipático que te tocó entrevistar, tratar de artistas internacionales, de los grosos? Yo a ella la amo, la amo perdidamente, la admiro cada día más, pero me hizo esperar una vez, 9 horas en Miami, 9 horas para entrevistarla a mí y un montón de colegas de todo el mundo que estábamos esperando Y ella se maquillaba, y se maquillaba una y otra vez, estoy hablando de Shakira Y después con Shakira también, hace 4 o 5 años fuimos con Mercedes Martí y nuestras hijas al Madison Square Garden a ver el show Y ahí toda la rueda nos invitó a la fiesta, al after, en Midtown, un lugar divino, todo negro y plateado Y fue la fiesta, estaba la reina Rania, por ejemplo Yo la conocí, Shakira, y Shakira, ¿sabés qué? ¿Qué? No fue, no fue Fue la fiesta de Shakira para 40 personas, súper exclusivo y no fue, pero yo la amo, la admiro Estaba separándose con Antonio El más simpático también es Julio Iglesias Julio Es súper amoroso